El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. En contados minutos se dará inicio al concierto por un damnificado del terremoto del Ecuador, que será transmitido en directo por el canal regional desde el Teatro Estudio de Telepacífico a partir de las 2 de la tarde. La ciudadanía general está invitada a participar de esta jornada de ayudas para las familias damnificadas de este país. Participarán diferentes artistas de talla nacional e internacional, entre ellos Jimmy Sala, misma gente de la Suprema Corte, Nino Segarra y José Bello. Ecuador, el Valle está en voz, no te olvides, te queremos mucho y estamos contigo. Queremos devolverle sus aplausos, todo lo que nos han apoyado a nosotros los artistas. Una propuesta que inició con los funcionarios, con los trabajadores, con los entes descentralizados de la gobernación del Valle, pues fue creciendo y se generó en un concierto que se va a llevar a cabo mañana. La gobernadora Dilia Francisca Toro y el Gabinete Departamental donarán un día de salario a esta noble causa. Un día de salario, voluntariamente, por parte de los integrantes del Gabinete Departamental, vamos a unirnos a la cuenta que maneja la Cruz Roja. Solidaricémonos con Ecuador, con nuestros amigos ecuatorianos, que eso les va a ayudar a tener unas mejores condiciones. Este viernes, en el primer piso de la gobernación, desde muy tempranas horas, la Defensa Civil se ha encargado de recibir las ayudas como kits de cocina y aseo. Nos han sugerido que sean kits de aseo y que sean todos los kits que podamos de cocina, pues porque estas familias quedaron sin hogar. En el Teatro Estudio Telepacífico se llevará a cabo el gran concierto, donde se espera a toda la ciudadanía para apoyar a los hermanos del Ecuador a partir de las 2 de la tarde. Desde su primer día de gobierno y tal como lo estableció en su programa, la gobernadora Dilia Francisca Toro convocó a su gabinete a que sigan su ejemplo y realicen un acto de transparencia colgando en la página web de la gobernación la correspondiente declaración de renta. Estamos enfocados en un objetivo y es lograr la confianza de los vallecaucanos, lograr la confianza del empresariado vallecaucano, lograr la confianza de las instituciones del orden nacional, decir que en el Valle del Cauca se están haciendo las cosas bien. En este propósito de hacer las cosas bien, la gobernadora Dilia Francisca ha querido repetir lo que hizo en campaña. Esta semana presentó su declaración de renta a los vallecaucanos. El día de ayer, ella pone en la página de la gobernación, en un link que se llama Transparencia, nuevamente cuelga su declaración de renta. Hoy, en el Consejo de Gobierno, nos invitó a todos los miembros del gabinete a que voluntariamente tengamos ese gesto de transparencia. Según la secretaria general, a través de esta directriz, los vallecaucanos conocerán cómo se está moviendo la actividad financiera de su gobernante y de sus inmediatos colaboradores. La gobernación y las autoridades tienen todo previsto en materia de orden público en el departamento del Valle del Cauca para acompañar la movilización por la celebración del Día Internacional del Trabajo, este primero de mayo. Ya está dispuesto el día primero de mayo. Como es tradicional de todos los años, la policía está en alistamiento de primer grado. Eso quiere decir que toda la capacidad de nuestro talento humano, nuestro personal, va a estar enfocada precisamente para atender ese requerimiento el día primero de mayo. El primero de mayo es una marcha, es una protesta social pacífica que nosotros acompañamos y garantizamos para el alcalde y para el Valle del Cauca. La Policía Nacional ha dispuesto más de 3.000 unidades que reforzarán la seguridad en todo el departamento del Valle del Cauca. Entre las novedades de la Fuerza Pública, este primero de mayo es la no presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD. El ESMAD en ningún momento ya lo estamos utilizando en ese acompañamiento. El ESMAD es la última instancia en donde de pronto se rompen esos acuerdos que se llevaron de evitar la obstetrización de las vías. Las marchas están autorizadas en todo el territorio colombiano. Algunos líderes sociales llamaron la atención para que se marche en paz. Que por favor en paz. Además tenemos que dar ejemplo de que el Valle del Cauca está buscando la paz y la reconciliación para Colombia. Restos de la antigua Escuela Normal de Señoritas y del primer cuartel de bomberos de Cali fueron hallados durante las obras de construcción de la mega obra del Parque Río Cali Etapa 1, ubicada entre la avenida Primera y la calle Segunda Norte, entre calles 14 y 18 de la capital Vallecaucana. Se encontraron unos hallazgos de construcciones de la primera mitad del siglo XX, entre 1920 y 1950 más o menos. El hallazgo es importante desde el punto de vista del contexto arquitectónico. Entre las evidencias se encontraron losas de concreto y asfalto de los patios de ambas edificaciones, muros y columnas, botellas, puntillas, llaves y monedas que datan de la primera mitad del siglo XX. Lo importante ahí para decir y para determinar, para que la ciudadanía y los contratistas que están en la obra se queden tranquilos, es que se va a intervenir únicamente el sitio del hallazgo, o sea, la obra no se va a paralizar y no va a quedar parada. Actualmente, el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, INCIVA, adelanta trabajos arqueológicos, excavación y registro en el mismo lugar, con el fin de facilitar y fortalecer la formación de identidad y la memoria colectiva de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!